¡Fuertes respuestas y aplausos a los romanos 5 de esta noche! El amor es el Señor que está presente en nuestros corazones y en nuestra mente y en nuestra alma Muy buenas noches, estiman todos ustedes Se presenta en este hermoso marido de mi gloriosa y siempre viva Normal que tendría en su madre 87 de los años La rodalla presenta el sentimiento mágico, alabar y al regal más hermoso que viva tu palabra Que es la ronda Y por supuesto, así, el amor es el sentido que consigue la ronda de la noche Se quedan con ustedes Desde el femenino Estado de México La rodalla, ilusión romántica El amor es el señor El amor es el amor El amor es el deseo El amor es el deseo Entonces, así, el nombre es el amor El amor es el deseo Un precioso, un precioso, un precioso. 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 Un precioso.